Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabiz Estamos aquí para ver si matamos al mermago gigante, vale? Vamos para allá porque se viene con batazo, con batazo largo y tedioso como la última vez vamos a ir vamos a ir con Luigi creo que vamos a ir con Luigi en vez de ir con Mario la duda es Mario Bowser porque los mechas me ayudan mucho, tío y me da igual como esté de vida, la verdad vamos a ponerle los Spark aquí los he mejorado todos, tenemos aquí los héroes también con todos estos gastados bueno, Mario y este no no sé por qué se me ha ido por completo y vamos a ir con esto con esto vamos a ir con esto no lo tengo del todo claro yo, eh? tengo dudas con con Mario y Bowser a ver salto vamos a saltar aquí vale acelerómetro con este y les hago otra de estas si me pongo aquí les doy a todos, ¿no? puedo hacer una de estas y me quedo aquí protegido y mato a esto fuera del límite y les mato me he quedado vendidísimo con Peach tengo que hacer la protección no llego y con Luigi hasta donde llego hasta aquí con Peach hago protección aquí porque es que si no me voy a quedar vendido golpeo eh... golpeo, sí protejo a todos y aquí el Kamehameha este daño de salpicadura no tiene porque es resistente y con Luigi no puedo atacarle a la gorrinadora me cago en la marsalada Me voy a proteger aquí Ataque vampiro Uff, darla a este sería brutal Pero mato a la coordinadora Prefiero matarla a la coordinadora Me recupero a 94 No es mucho, pero algo es Se potencia Protección Protección Vale Vamos para atrás Con Peach nunca atacar al gigantón Creo que va a ser la mejor Estrategia Con Peach Puedo hacer que venga esto Para aquí Y saltamos con Bowser Para No le ha hecho apenas nada Ojo de que rabia Macho Me quedo vendido Tiene demasiada explosión Tiene demasiada explosión esto No le mato Con este le puedo hacer Acelerón Y desde aquí le puedo golpear al Grandujón No llego no Al Grandujón Desde aquí llego al Grandujón No llego al Grandujón Desde aquí Llego desde aquí Pues vamos a activarnos esto Y dispara al Grandujón 600 Con Peach Lo dicho Vamos a Disparar así Pues 262 Se queda con Un hilo de vida ¿Me lo estás contando en serio? Pues es que El Kamek No me interesa que se quede No me interesa que se quede vivo El Kamek Vale Pues Nada más Por mis partes Uff Típico Me quedo con 33 Necesito a Peach Para mejorar Para matar a esto Necesito Le recupero un 100% Le vamos a recuperar de un 100% 1700 Activamos esto Ay La Virgen María Si me acerco un poco más 0% 249 Tengo que No le mato Pues tengo que Tengo que matar a esto Porque si no Me van a fulminar Tengo que matar a los portales Sin duda Turno del enemigo 800 Puedo resistir otro ataque Vamos a curarnos Con esto Diréis ¿Qué acabas de hacer? No Es que tengo dos disparos Con una habilidad de De esto Aquí Bueno La protección realmente Solo la necesito Para estos dos Me protejo aquí Y con este No le llego Activamos los mecas Que tampoco le van a llegar Pero le distraen Así que Ni tan mal La mierda de los mecas Es que se recupera Esa es la mierda De los mecas No puedo juntarlos Que eso ya lo aprendí En el anterior Porque tiene daño en área Tío Se recupera de los dos 108 De este no voy a hacer nada Y de esta No voy a hacer nada Podría curarme Puedo curarme Aunque sea poquito El 50% Porque es con la que más voy a arriesgar De vida Los mecas 79 79 1000 y pico ¿Y cuánto ha recuperado? No sé cuánto ha recuperado Tío Joder Qué mala suerte Tío No les mato Por un pelo de culo No les mato Por un pelo de culo Ah sí Sí que les mato Digo Hay que tener mala suerte Tengo que acercarme A ver si puedo Un poquito menos Por un pelo Tengo que justo quedarme Aquí 7000 Le quitamos 100 Desde aquí no le golpeo Tengo que acercarme un poquito 600 Es que Luigi es un filón Tío Turno del rival 10 minutazos Y nos queda quitarle 7000 de vida Porque se ha recuperado Ahí lo poco que tal Vale Cuestión Me interesa Me interesa darle con esto Hace que se mueva Es que es muy poco Son 63 Lo otro Tres ráfagas Estos son 63 71 65 Y 70 Quieras que no Pues algo más es Puedo incluso ponerme un poco más lejos Aquí le doy Aquí le doy ¿Por qué se me escucha doble ahora? Se me está empezando a escuchar doble Vamos a ponernos un poco más tarde Se me ha escuchado No es aquí Creo que se va a dejar de escuchar doble Si sigue Pues lo siento Vale Le golpeo desde aquí La vista de héroe anterior No funcionó, ¿no? La vista de héroe Uf, ahora va con delay Pues Voy a activar Voy a actualizar un momento la capturadora No sé por qué Se ha puesto esto Y con esta no le voy a atacar Vamos a hacer No tengo más recuperación del 50% Qué rabia Aguanto 854 Vale, parece que ahora el sonido va bien No le voy a atacar Con Peach Peach es única Y exclusivamente, amigos Para los portales Vale Vale Peach es para los portales Vale Ahora liada Bueno, tengo con este No le das en ningún momento Ah, bueno, espera No mueran Así que sí Vamos a darle los portales Que mueran los dos Con esto 63, 63, 63 Y nosotros volvemos a nuestro sitio Alejadito del bicharraco este 4.900 4.900 Y con este Le golpeo Vamos a curarnos Por poco que sea Es muy tedioso Sí Es muy tedioso vencer esto 960 0 Perfecto Fua Nos ha salido de locos esa jugada 3.900 Le hemos dejado Cuanto más lejos mejor Puedo un cuadradito más Puedo 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 Vamos a darle Vista Mirada A cero Vista de héroes El otro El más alto Le quitamos unos 600 No, 300 Ahora Con pitch Vamos a echarnos para atrás Con pitch Que no nos pueda Que se tenga que acercar Pero aquí No Con Bowser ¿Puedo atacarle desde aquí? Sí puedo Atacarle desde aquí No voy a activar Los mechas Ahora O sí Los activo No voy a activar Los mechas Los mechas Después No voy a activar Los mechas Y con esta Tal que aquí 600 Se vuelve a mover Otro 600 Uff No espera yo que me atacases con este La verdad 2300 Estamos jugando muy finos Muy finos Vamos a ver si no la cagamos Vamos a ver si no la cagamos Porque estamos jugando muy finos Casi les matamos Casi les matamos Casi les matamos Les matamos Ni casi Ni leches En tu cara Te los voy a echar Que son 70 y pico Lo que te quitan de media Más o menos 65 Bueno Bueno Pero algo es Y Me ha interesado más eso Que atacarle ¿Qué he hecho? Le he dado un objeto sin querer Quería darle a un objeto queriendo Mejor dicho Pero Le he dado tan rápido Que le he dado sin querer Vamos a protegerlo aquí Podría echarme un poquito más para atrás 660 660 600 Bien Esta tira de piedra Amigos Esta tira de piedra Turno del enemigo Esta tira de piedra Con picharda Antes de que se me vaya La pinzota Protección Y curar Vamos a proteger a Luigi Por el que dirán Uff Un dañito De Luigi De esto de vista De Genio Que es el Vamos a activarlo ya Lo activamos Mirada de acero Jugada maestra O no Es que no sé si se desplaza Yo creo que esto No hace que se desplace ¿Verdad? Vamos a probar Si se desplaza con esto No No se desplaza No se mueve Y Que pena Era una paja mental mía Buena eh Aunque ahora le he disparado Puede que se mueva No No se mueve Con esta Con esta Que se nos mueva Hacia aquí Y nos curamos Un 70% Resistimos otro ataque Y cuanto más lejos Se nos mueva Mejor para nosotros Porque con Luigi Yo creo que Con la mirada De esto Le matamos Aquí no van a ser 600 Pero como haga Otra de esas De De 900 y pico 660 Más otro Vamos Conseguido Conseguido En 18 minutos Ojito La experiencia De la anterior Premium Expedición superada No hemos conseguido Grandes cosas Pero oye Superado 40 turnos Bueno No se si me gusta Desafío Premium 2 Es que no se hasta Cuántos son No hay ningún Spawny Habéis vuelto Excelente Dime ¿Qué experiencia De torre De los condenados Buscas Clásica O premium Premium 2 Muy inteligente Empezarás Solo con Eros y Spark Que te permita Cuidado No puedes Cambiar El nivel De Con tal Una vez Hayas empezado Seguro que Te atreves Con la expedición Premium De la torre Vamos allá Elige tu destino A ver con Que personajes Esta vez Modo Premium 2 Mira con Estela Con Ravid Estela Con Bowser Con Peach A ver No voy a esperar A seguir grabando A que me respondáis Comentarios Pero decidme Para Si Mira y con Luigi Me viene muy bien Este Este trío Con Luigi Es con el que he vencido Así que No estoy Descontento Para nada Decidme Si debo ir Todo el rato Por el lado Izquierdo O no La verdad Aceptamos Esto Vamos a ver Que nivel De porcentaje Un 50% Debe de haber 4 niveles Premium Por lo que Alcanzar En mi pensamiento No sé No sé Vale Pues lo voy a ir Dejando aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Voy a ver Que ha pasado Con ese audio Doble Espero que hayáis Podido terminar De escuchar El El audio Del juego No sé Que ha pasado Se ha rayado Ahí la capturadora Y nada Una vez lleguidos Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero que lo veras En el siguiente vídeo No hay fadéis